Aquí no se puede estacionar. Por aquí no se puede pasar. ¿Se puede fumar en la estación del tren? No, no se puede. Y dentro del tren tampoco. En el fútbol no se puede tocar la pelota con la mano. Pero en el básquetbol no se puede tocar la pelota con el pie. En el zoo no se puede dar de comer a los animales. La playa no se puede acampar ni encender fuego. No se puede llevar perros. No se puede molestar a la gente con juegos de pelota. No se puede poner la música fuerte. No pueden entrar los vehículos. No se puede ensuciar con basura. La mezquita de Córdoba es el monumento más sorprendente de España. Durante la Edad Media fue la mezquita más importante de Occidente. En el siglo XVI se empezó a construir una catedral dentro de la mezquita. Dentro no se puede hablar fuerte. No se pueden sacar fotos con trípode. No se pueden llevar mochilas ni gorras. No se puede dejar solos a los niños. No se puede fumar ni comer. No se pueden llevar camisetas sin mangas ni pantalones cortos. Este es el parque de María Luisa, el parque más bonito de Sevilla. En este parque no se pueden llevar los perros sueltos. No se puede jugar a la pelota sobre el césped. No se permite la venta ambulante. No se puede molestar a los demás. No se puede circular con vehículos de motor. Y las bicicletas no pueden circular por los caminos de los peatones. En las Islas Canarias se encuentra la montaña más alta de España, el volcán Teide, que mide 3.717 metros. El Parque Nacional del Teide tiene unos paisajes espectaculares y una gran riqueza biológica que hay que conservar. Dentro del parque no se puede acampar. No se pueden recoger piedras. No se puede molestar a los animales ni arrancar plantas. No se puede hacer fuego. No se puede ir en bicicleta. No se puede tirar basura. No se puede hacer ruido.